Hoy estamos con Verónica Maldonado, comunicadora con una maestría en comunicación organizacional y ambos títulos son de esta universidad. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil cuenta con alrededor de 20 años de experiencia laboral en el área de comunicación interna y externa que incluye el manejo de la marca corporativa también y Verónica posee sólidos conocimientos de los procesos de desarrollo sostenible y responsabilidad social corporativa. Actualmente es la jefa de comunicación de Holcim, una empresa líder en el mercado de soluciones innovadoras. Nosotros escuchamos Holcim y hacemos la referencia siempre a construcción, producciones de cemento y bueno muchísimos proyectos sociales que los vamos a conocer hoy. Hoy vamos a conversar dentro de estos temas de una campaña, de una campaña especial que es Mujeres al Volante que promueve la presencia y la capacitación de las mujeres en un sector predominantemente masculino. Verónica, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias Ceci por la invitación y súper contenta de estar aquí. Tú dijiste. Sí, sí, así es. Casi toda mi formación es de esta universidad. Es de esta universidad, la gran mayoría. Verónica, cuéntanos un poco, ¿cómo nacen Mujeres al Volante? ¿Por qué nacen? Sí, gracias por la pregunta. La verdad es que en Holcim, Ecuador, y comparte esta visión con la multinacional de la que somos parte, es la diversidad, equidad e inclusión son muy importantes. El tema de la sostenibilidad es la estrategia transversal de lo que nosotros hacemos. Entonces, en ese sentido, desde ya en 2014 realmente, hemos tenido un plan, unas metas súper ambiciosas por lograr con un plan de trabajo que está muy organizado, que viene trabajando por la equidad de género, que viene trabajando por la igualdad y por conocer la necesidad. Entonces, esto arranca con diagnósticos, arranca con mucha data, con la necesidad de levantar información que nos permita entenderlo. No solo en Holcim, esta data. Claro, no, claro. Nuestra, por supuesto, entender dónde están las oportunidades, dónde está la necesidad, dónde están los retos de nuestros cargos, dónde están las cifras, dónde las mujeres tienen indicadores de menor participación que los hombres en administración. Los retos no son los mismos. Claro. En las áreas administrativas, somos muchas mujeres preparadas, en muy buenos cargos. Nuestra presidenta de directorio, nuestra presidenta ejecutiva, la mayoría de nuestro equipo de liderazgo está conformado por mujeres. En la administración no está el reto, el reto está en las operaciones. En las operaciones. Entonces, si nosotros hacemos diagnósticos, levantamos información, vamos a poder entender cuál es el camino y dónde están los retos para poder diseñar soluciones y estrategias que nos permitan alcanzar esos objetivos. Ok, perfecto. Verónica, las estrategias de comunicación son fundamentales cuando queremos comunicar temas sociales, cuando estamos trabajando en esto. ¿Cómo se planea? ¿Ustedes recogen la data y cómo dicen, ok, vamos a hacer esta campaña de las mujeres? Hay un estereotipo en el país, no sé si en Latinoamérica, pero en el país, que las mujeres somos muy malas conductores. Que en algunos casos es cierto. Pero tanto como hombres, hombres y mujeres. Exacto. Pero por ejemplo. Somos bastante iguales en muchos. Sí, 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 es verdad. Entonces, y en el tema de transporte pesado, no me imagino o no es común ver mujeres manejando. ¿Cómo empieza toda esta estrategia? Ya entiendo de dónde viene y de este objetivo de Holcim, pero ¿cómo viene esta estrategia de comunicación? ¿Cómo se desarrolla? Sí, bueno, ahí te voy contando como por partes. Ok. Nosotros, digamos que la primera parte es diseñar este programa espectacular. Tomar información del grupo, inclusive, Mujeres al Volante como tal, es una iniciativa del grupo Holcim. En otras operaciones lo creó, de hecho, una directora del equipo de liderazgo del Grupo Mundial. Ok. Este programa fue adaptado en ciertos países que también tenían retos y decidieron que esa era una buena forma de alcanzar esto. Entonces, en Holcim, Ecuador, hizo ese mismo análisis. Primero, logramos, en este camino, el primer hito más grande, del que nos sentimos súper orgullosos, es una nueva planta, la planta más joven que tenemos de agregados. Ok. Es en Loma Alta, en lo que le decimos el Gran Guayaquil, está ubicada en Daule, y nos pusimos la meta de que esa sea nuestra primera planta con igualdad. Entonces, el 52% de esa planta son mujeres, y es una planta de operaciones, son agregados. Entonces, hay mujeres conductoras de volquetas, de equipo pesado, de cargadoras, ellas son operadoras no solo de conducción, pero de trituradoras, etcétera. Ah, ok. ¿De toda esta maquinaria pesada? Lograr que esta, exacto. Esta es una planta con poco personal, así que logramos que este sea nuestro primer laboratorio. Antes de eso, logramos incorporar a las primeras mujeres en operaciones. La primera mujer que manejaba un mixer fue Quito. Ok. La primera mujer que manejó una cargadora, que es este equipo enorme que levanta materiales. La primera mujer que manejó un dumper, que es un carro de equipo minero, que la llanta es de mi tamaño. O sea, es, imagínense ustedes el tamaño. Y estas mujeres casi no son de las dos ciudades principales. Estas mujeres son, hay que buscarlas a nivel nacional. Fue un reto para nuestros equipos de recursos humanos lograr ubicarlas, que ellas vengan No, ustedes fueron a tocar la puerta. Que ellas vengan a trabajar. A Goldsyn fue facilísimo, porque querían trabajar en nuestra empresa, están felices de ser parte de este equipo, nos sentimos orgullosísimos, yo me lleno y acá es que las converso con ellas. Claro. Pero fue todo este proceso el que nos dio información para decir, ok, ¿cuál es el paso siguiente? Si nosotros queremos más mujeres en operaciones, tenemos que lograr que haya formación para ellas. Por supuesto. Y eso no hay, por lo general. Pero no solo para mujeres, para hombres sí hay formación. Claro, si tú buscas hombres capacitados para conducción y licencia profesional, existe una base de datos muy amplia. Ok, está bien. Pero para el tema de operaciones. Para operaciones, exacto. Son los retos, los retos más grandes están en las operaciones. Son carreras, digamos, o especialidades. Son perfiles técnicos. Perfiles técnicos. Supremamente técnicos. Que normalmente. Son técnicos eléctricos, son perfiles técnicos de distribución, de despacho, de mantenimiento, producción y conducción. Además, decidimos irnos por el lado de la conducción como este primer paso. Ahora apostarle a la formación. Porque ya hemos buscado a nivel nacional. Claro. Donde están y hemos logrado incorporar mujeres espectaculares que lo hacen increíble, que tienen un trabajo de primera, que son tremendamente responsables, que se ajustan a todas las necesidades. Todos estos paradigmas los hemos visto rotos allí. No, y cómo vamos a poner a una mujer a trabajar en turnos. Ellas están trabajando en turnos. ¿Cómo una mujer va a operar un dumper? Pero si lo hace espectacularmente bien, lo hace tan bien como sus compañeros. Claro. Entonces, la empresa cuando apuesta por esto, decide hacer todo esto juntos, ¿no? Nosotros apostamos a la formación y terminamos su formación. Porque tú puedes tener licencia profesional, pero nosotros tenemos un equipo especializado. Ok. Esa parte, esa siguiente parte de especialización la hacemos nosotros. Para lograr que ellas tengan, lo mismo pasa con los hombres, y estén capacitados en este equipo en particular. Ok. Una vez que esto funciona, dijimos, ok, hemos logrado mujeres en ciertas operaciones. Hemos logrado la planta, lo más alta, con 52% mujeres. Lo que necesitamos ahora es apostarle a la formación, que hayan más mujeres capacitadas para que puedan luego estar listas para entrar a la fuerza laboral de cualquier empresa. Ok, Verónica. Uno de los objetivos cuando se organiza, cuando se diseña una campaña de comunicación, es también tener aliados estratégicos. Es ver quiénes pueden contribuir en esta campaña, quiénes se unen y se suman, tienen los mismos valores. Y una de las cosas que ha hecho esta campaña es tener aliados de primera, ONU Mujeres y el resto de compañías. Verónica, cuéntanos un poco sobre esto. Sí, eso que dices es fundamental. Creo que una de las formas en que nosotros podemos aplicar nuestros procesos en Holcim es precisamente buscar alianzas, es compartir esta visión, porque lograr sostenibilidad es, por supuesto, una tarea casa dentro de un plan bien estructurado, pero es una tarea que se construye juntos. El siguiente paso natural es dar la mano con nuestra cadena de valor inmediata. Entonces hay programas de diversidad e inclusión para las comunidades vecinas de nuestras operaciones, para obreras, para que ellas también estén capacitadas y puedan ejercer en la carrera de la construcción, extender esta visión a nuestros clientes que son constructores, que vamos haciendo este país juntos. Y dentro de este camino encontramos también a ONU Mujeres que tiene, digamos que un mapa muy bien estructurado de los principios de empeoramiento por las mujeres. Nosotros coincidimos en toda esta visión de estos principios de empeoramiento, por eso el paso natural fue acercarnos a ellos y decir, ok, nosotros queremos ser firmantes, queremos colaborar juntos y encontrar más oportunidades de seguir expandiendo esta visión. El proyecto. Primero nosotros firmamos ya hace, en el 2016, 17 más o menos, hicimos la firma de acogernos a estos principios de empeoramiento por el desarrollo de las mujeres. Entonces, unos años después, tres constructoras, clientes nuestros, socios de lo que hacemos siempre, también se adhieren a esta visión. Entonces, es lindo porque cada vez que nosotros podemos implementar uno de estos proyectos, esto se comparte, ¿no? Esto se contagia. ¿Pero eso es parte de la estrategia? Por supuesto. Ok. Mujeres al Volante fue un programa que te decía, nació en otros países, lo tomamos en Ecuador, lo rediseñamos, tomamos lo mejor de este programa y lo pusimos en función de nuestras necesidades, la propia fórmula. De ahí que logramos hacer alianzas, o no mujeres, por supuesto, que nos da el aval para que este programa funcione. Es la primera escuela de conducción profesional para mujeres. Ah, ok. Empezó en Mujeres al Volante. Y se sumaron a esta visión dos instituciones rápidamente. NIRSA, que la conocemos todos, tiene tantos años en nuestro país. En el mercado, sí. Y se suma la escuela de conducción profesional porque las escuelas de conducción tienen que ser avaladas por la Agencia Nacional de Tránsito porque la formación tiene que ser completa. Por supuesto. Trabajar en montacargas, equipos mineros, equipos grandes que todas las industrias estaban necesitando. La segunda promoción se une a una escuela diferente que es también reconocida por la Agencia Nacional de Tránsito. Para poder hacer. Ellos, en cambio, tienen hoy por hoy la posibilidad de conducir trailers, trailers con carga, con no carga, el famoso mixer que es característico nuestro, cargas dinámicas. Entonces, son, digamos que complementan mucho esta visión de conducción profesional las dos promociones. Ok. ¿Cómo hicieron ustedes? ¿Cómo trabajaron en este diseño del mensaje? Porque pueden existir muchos estereotipos. Sabemos y nos cuentas que las mujeres accedieron y estaban muy interesadas realmente en trabajar, ajustarse a horarios, que es lo que suele ser complicado cuando uno tiene una familia. ¿Cómo se diseñó el mensaje? ¿Qué estrategias? Porque también ustedes tienen una campaña que ha tenido unos reconocimientos. Cuéntame un poco sobre el diseño del mensaje hacia ellas. Sí, chéverísimo. Mira, como comunicadora, colegas que somos, tener en tus manos un proyecto como este es una bendición, es un regalo. Y, por supuesto, tiene muchos retos. Porque desde el punto de vista del reto de comunicación, obviamente, es que esto siga construyendo esta visión y reputación para tu compañía. Obviamente, en México, Ecuador, queremos compartir esta visión de lo que nosotros estamos haciendo bien por lo que le apostamos y que ejecutamos en acciones concretas, ¿no? Que lo transformamos. Y la segunda parte es encontrar estas mujeres. Era un reto enorme. ¿Dónde están? Existen mujeres que quieren ser conductores profesionales, quieren hacer de esta su profesión. Y era una búsqueda a nivel nacional de identificar mucho la caracterización. Eso es crítico para nuestros planes de comunicación. ¿De a quién le estamos hablando? Y, por supuesto, que los públicos son diversos. Y, en este caso, necesitábamos encontrarlas a ellas. Específicamente. Entonces, hay un plan de comunicación diseñado con un mix de medios en función de la caracterización de nuestra audiencia. ¿A quién estábamos buscando? Y el mix tiene, por supuesto, una alianza enorme con la prensa, a la que le agradezco hartísimo la difusión y cómo se nos sumaron a poder llevar este mensaje, encontrarlas a nivel nacional. Entonces, el mix de medios se enfoca mucho a nivel nacional, no solo en las ciudades más grandes. Y también una estrategia digital, por supuesto. Por hoy, las estrategias digitales son nuestras grandes aliadas para poder llegar con esta caracterización. Verónica, ¿el mensaje fue para ellas o también para su familia? Porque un poco para nosotras las mujeres, el tema de nuestros hijos, la familia, los que están alrededor nuestro, siempre es importante como ese impulso. ¿Fue solo para ellas o también incluyeron? No, fue como lo acabas de decir. Una audiencia eran ellas, ¿no? Te invitamos a hacer tus sueños, pero la otra audiencia era tremendamente social, como lo acabas de decir. Es la sociedad la que tiene que tener la apertura. Ellas son tremendamente valientes, decididas. A ellas las encontramos y nos sentimos felices. Ahí las vemos en la pantalla. Aquí está Jenny, la primera mujer que conduce ese vehículo. Allí está el Dumpers. El Dumpers es tremendo. Hay que inspirarse en ellas cuando algo parece un límite. Y la segunda era la sociedad, como acabas de decir, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y ahí entramos a construir nuestro mensaje clave, a analizar estos prejuicios y paradigmas que la sociedad tiene. Tiene sobre las mujeres. Y aprovecharlos para que sean, además, este camino, ¿no? Para cambiar a esta sociedad había que entrar con maquinaria pesada. Esos son nuestros mensajes, nuestro camino creativo, la idea fuerte que tomamos. Y esto ya se ejecutó en un tagline de decir, con licencia para demoler estereotipos. Jugamos con estos preconceptos de que ya existen y que, lamentablemente, están muy, muy posicionados en el imaginario colectivo de mujer al volante. Deligro constante. Exacto. Hay muchas cosas. Y agarramos eso para construirlo de manera positiva. Mujer al volante, seguridad constante. Mujer al volante, y ya las van a ver. O sea, cada vez que se las encuentren conduciendo, cuando las conozcan, realmente es maravilloso lo que podemos hacer. Entonces, desde el punto de vista de comunicación, el reto está en analizar todo esto, en diferenciar las audiencias, los objetivos diferenciados. Los objetivos diferenciados. Porque los objetivos son distintos. Y necesitamos crear estrategias y una táctica que nos permita alcanzar todos estos objetivos. El otro gran objetivo eran las alianzas. Por supuesto. Imagínate, era tremendo como comunicadora decir, bueno, yo hago las campañas para mi empresa siempre. Y aquí está, y ya sé cómo la socializo. Pero esta vez yo tenía que armar una campaña y presentárselas a los demás aliados y decir qué inputs tienes, cómo crees que le funcionamos. Es súper retador sentar tantas cabezas en la mesa y poder coger lo mejor de todas estas mentes para poder plasmarlos en las ejecuciones que luego pudimos ejecutar. Verónica, hablábamos sobre cómo diferenciar los mensajes de acuerdo a cada público. Ahora, cuéntanos sobre el premio que ganaron. No, imagínate, si estábamos felices. Esta fue una iniciativa que tenía todos estos objetivos que acabas de decir, ¿no? Es divino tener un proyecto que puede cambiarle la vida a las mujeres en nuestro país, al país, porque estamos construyendo progreso para nuestro país. Estas mujeres están listas para trabajar en cualquier industria. Son fantásticas profesionales de crecer como sociedad. Porque cuando las mujeres se desarrollan, pues eso es lo que hacemos. Nos beneficiamos todos. Claro. Hay indicadores y estudios. Por supuesto. Que este programa tan bonito, con estos retos en comunicación, que tuvimos unos resultados increíbles, de los que nos sentimos súper contentos. Tuvimos más de, solo en la primera fase de lanzamiento, más de mil mujeres aplicaron. Y nuestro reto, nuestra meta inicial era, si logramos que 200 apliquen en las primeras semanas, vamos a ir, que estamos haciendo bien nuestro plan. Todos los días estuvimos monitoreando con nuestra ejecución a diario y tomando decisiones de dónde ajustar, dónde hacer esto, dónde hacer lo otro. Eso es así con una campaña como esta. Tuvimos una, más de, bueno, el número total de Free Press supera los 450 mil dólares. Wow. Entonces, es. Free Press, para quienes no saben, es la prensa gratuita, por así decirlo, es lo que se trabaja en relaciones públicas. Son las publicaciones que los medios gentilmente nos pueden dar, espacios. Entonces, imagínate. Era un tema interesantísimo. Fueron más de 200 impactos las oportunidades que nos dieron para estar. Entonces, creo que todos esos resultados, solo alcance que logramos llegar, encendió estas oportunidades de decir, bueno, vámonos a participar en una campaña donde normalmente los comunicadores no estamos. Es del mundo de los marqueteros. Claro. El mundo de FI es de publicidad, pero con nuestros grandes aliados, porque la agencia lo es, nos ayuda en todo este diseño creativo y en toda esta ejecución. Entonces, dijeron, ok, vamos a ir chequeando las categorías, vamos a ir chequeando las cosas, vamos a ver cómo está esto. Y fue una maravillosa noticia que recibieron el proyecto, que estuvimos finalistas en tres categorías de diversidad, de equidad e inclusión en temas sociales y la categoría por la que nosotros trabajamos en nuestra profesión, que es reputación corporativa. Y ese fue el galardón que recibimos, estuvimos ahí súper orgullosos, porque Mujeres Alvolante ha recibido reconocimientos de diferentes entidades en las que nos sentimos que renuevan nuestro compromiso como institución. El último color lo que hace es agradecer con mucha humildad y decir, aquí sigo. O sea, si ustedes me están reconociendo esto, lo que hacemos es renovar el compromiso por apostarle fuerte a nuestro país, por construir el ego que soñamos. Así que vamos a seguir haciéndolo. Y esta vez fue la oportunidad para nosotros en comunicación, porque no estábamos en otras galas y el EFI, como decimos, es un mundo más marquetero. Entonces, poder estar allí, recibir ese reconocimiento del EFI de Oro en reputación corporativa, en realidad fue una alegría que creo que en las fotos se nota. Sí, felicitaciones. Sí, felicitaciones, felicitaciones porque sé y las personas que nos ven también entienden todo el trabajo que esto ha significado y sobre todo eso que dices, trabajar en la reputación. Normalmente la gente piensa en la publicidad, en tener una pieza bonita, que gane premios. Pero no es el caso. Claro, pero este no es el caso. Sí, no lo hacemos por eso, pero fue divino poder recibir ese reconocimiento de parte de estos profesionales, ¿no? Que pueden cuestionar rápidamente la efectividad que esto tiene, porque ese es el tema, ¿no? Ellos premian efectividad. Perfecto, Vero, se nos está acabando el tiempo ya y te voy a pedir solamente tres recomendaciones porque ya nuestro programa está acabando. Tres recomendaciones para gente que estudia comunicación o para comunicadores respecto a el desarrollo de campañas estratégicas. Tres puntuales. ¿Qué cosa les dirías? Muy bien, el primero es levantar información, diagnóstico, data, data, data. Es súper importante hacer un análisis, tener un estudio, tener números para que eso sea el sustento de tu campaña. Todo el diseño de las estrategias tiene que salir de números duros que puedan decir, ok, sí, este es el perfil, aquí están, cuántas son, cómo es. Eso es supremamente importante. Creo que el segundo que va de la mano, que me gustaría recomendar, es el tema de las audiencias. Antes, al momento de diseñar una campaña, es súper importante en tu plan saber quiénes son tus públicos porque los objetivos y las ejecuciones, los planes van a ser distintos para alcanzar esas audiencias. Los objetivos van de la mano de la audiencia que son todas distintas. Y después del tercero, yo creo que así escuchar a todos es súper difícil porque uno se enamora de una pieza. A mí me pasa un montón. Me enamoro de una idea y quiero, y soy súper testaruda por ella, pero escuchar a los demás. Enriquece. Mujeres al volante es un proyecto que se hace con recursos humanos, desarrollo sostenible, responsabilidad social, con un montón de personas. Mientras más se sumen en empresas, mejor. Y este equipo es el que te puede dar muchos insumos y escucharlos a todos, en este caso hasta aliados de terceras empresas, para poder nutrir estas ideas que tienes y diseñar una bonita campaña. Y el cariño, yo creo que el corazón, el entusiasmo es el que te va a llevar. Que uno le pone, por supuesto. Por supuesto, saber que estás contribuyendo a una causa tan bonita como esa. Bueno, Verónica, se nos ha acabado el tiempo. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos casi cerca de la Navidad. Ya estamos en este mes donde tocamos temas también sociales, temas que nos gustan a todos, temas que nos tocan al corazón. Yo los espero en el siguiente programa de En Sus Marcas.